Como fue nuestro compromiso desde el primer día, hemos estado manteniéndolos permanentemente informados de la evolución del COVID-19 en el Estado. Por lo anterior, nos permitimos informarles que el día de hoy ya se confirmó un caso positivo a COVID-19 en un hospital del Issste de esta ciudad. El cual corresponde a la fase número uno, que le llamamos de importación. Es una persona que viajó a diversos estados de la Unión Americana. Es un hombre de 72 años, originario de la Ciudad de México, con residencia en Hermosillo. Hermosillo es músico y les voy a platicar un poquito la cronología de su estancia acá en Hermosillo. El día 11 de marzo llegó a la ciudad de Hermosillo, procedente de la Unión Americana, de las ciudades, de los estados de Arkansas, de Chicago y de Los Ángeles. El 13 de marzo viernes llegó a una farmacia y ahí le comentaron que tenía neumonía. El día 14 de marzo, sábado por la tarde, se comunicó al número 911 de la Secretaría de Salud Estatal, a cargo de la Dirección General de Epidemiología. Se comunica al 911 ese sábado en la tarde y el domingo en la mañana se procedió a tomarle la muestra. El 16 de marzo, el día de hoy, lunes, resulta positivo a la una de la tarde. Fue trasladado al Hospital General del Estado, dependiente de la Secretaría de Salud Estatal. La gobernadora Pavlovich ha instruido puntualmente una estrategia integral, denominada Quédate en Casa, que mínimamente contempla para los próximos 30 días. Primero, se cancelan clases en todos los niveles educativos a partir de mañana. Primero, se cancelan todos los eventos y reuniones. Solo se llevarán a cabo aquellas que sean esenciales y no mayores a 10 personas. Tres, se cierran negocios no esenciales, como bares, antros, gimnasios, casinos y cines. Cuatro, se solicitará a la sociedad civil, asociaciones religiosas, entre otras, que suspendan sus reuniones. Cinco, los servicios públicos del gobierno del Estado no esenciales se ofrecerán en línea para que los puedan accesar desde su casa. Adicionalmente, se irán sumando otras medidas. El corazón de la estrategia es Quédate en Casa. Tenemos la ventaja de que hemos aprendido de los errores y aciertos de otros países. La estrategia más exitosa ha sido esa, justamente que los ciudadanos se queden en casa. El laboratorio estatal de salud pública, como les hemos informado, tiene ya la capacidad para realizar las pruebas en esta fase 1. Ayer, esta mañana, les dije que mañana les vamos a presentar en un diagrama cuáles son las acciones que vamos a hacer en cada una de estas fases. Evidentemente, no cambia el escenario, lo hemos dicho en esta manera, no cambia el escenario. Es fase 1, con casos importados. Que el sistema estatal de salud está capacitado, está entrenado, está dispuesto para esta fase inicial, tal y como ha sido señalado en anterioridad. Y recuerdan que esta mañana les dijimos todavía que el plan de contingencia que la gobernadora nos instruyó tiene dos características muy especiales. Y se llaman escalabilidad y reconversión. Entonces, en este momento, en este momento donde no hay necesidad de tener una cantidad extraordinaria de salas, de camas, pero los hospitales tienen esta capacidad de diferir, si así fuera necesario, también consultas, por ejemplo, cirugías que estuvieran programadas para ocupar salas si es que fuera necesario. Mañana es muy importante que sepan que habrá una reunión con los alcaldes, ha sido una instrucción de la gobernadora, la importancia de tomar acuerdos con los alcaldes de los 72 municipios, la reunión es a las 11 de la mañana, convocada por la gobernadora del estado, y inmediatamente después una reunión de gabinete, donde ya se estarán dando medidas, y con mucho gusto vamos a estar informando así como se ha venido haciendo esta Secretaría de Salud todos los días.